Música Producciones CRM presenta Liderazgo, estilo o circunstancia Vivimos en un universo muy complejo Y necesitamos de capacidades muy complejas Para responder a este complejo universo La sencillez, la simpleza que existe Simplemente no responde a la complicada relación de lo que El liderazgo es Durante siglos, los filósofos han tratado de comprender el liderazgo Pero ninguna de sus teorías explica completamente su complejo potencial humano Música Mientras tanto, nuestra necesidad de buenos líderes continúa creciendo Aún en un nivel de trabajo cotidiano Es difícil decir con precisión por qué un líder puede ser más efectivo que otro O aún más difícil ¿Por qué dos líderes con enfoques totalmente diferentes Pueden con frecuencia obtener resultados igualmente exitosos? Música Laboratorios fílmicos deluxe Fábrica de helados Baskin Robbins Oficina matriz Gracias, Marta No hay de qué Aquí están los informes que me pidió ayer Sí, gracias Los necesitaba ¿Y su correspondencia? Bien Déjenmela aquí Quiere llevarse esto, por favor Y envíe una carta apropiada a Neil Simon Diciéndole que este es el balance y la información que me pidió Hola, Ross Passer Hola, Bob ¿Necesita algo más, señor? No, está bien, eso es todo, gracias ¿Qué tal, Marta? Te ves muy linda Gracias Hola, ¿cómo estás? Muy bien, pasé un agradable fin de semana Estuve en el campo ¿Y tu hija Lori, cómo sigue? Ah, muy bien Afortunadamente la columna vertebral no llegó a lastimarse Y no hay problema con el pie Así que ya volvió a la escuela Disculpa, tengo una llamada ¿Sí? Está bien, gracias Hola, Ed, me alegro que llamaras Buenos días Hola, Bob ¿Cómo está todo? Bien, todo está bien Escucha, estaba hablando con Ron hace unos minutos y me decía que estamos listos para entregar las películas que nos ordenaron No, en realidad solo tenemos la mitad Estamos un poco atrasados en relación con lo planeado, pero, pero, todo estará a tiempo ¿Cómo lo vas a arreglar? Pues a base de horarios, desde luego Claro que tendremos que pagar tiempo extra, pero haremos todo lo posible para que los horarios funcionen Las dos primeras semanas serán difíciles, pero después instituiremos un nuevo sistema donde no haya estos problemas Está bien, lo dejo en tus manos Si crees que te estoy presionando demasiado, házmelo saber Tal vez debamos pedir a los clientes que sean más cooperativos en lo que se refiere a tiempo de entrega Que no nos dejen a nosotros todo el problema Está bien Bueno, te agradezco que te estés haciendo cargo de esto Sé que tenemos dos días de plazo para llegar a nuestro nivel normal Y, habiendo establecido los lineamientos, tengo un par de proyectos que quisiera platicarles Porque sé cuántos interesan ustedes por esto Especialmente tú, Ed, en lo referente a mejorar el sistema Bien, en los primeros meses hubo mucha participación Parecía que todo funcionaba muy bien Pero, no se hizo lo mejor, estuvimos hablando de eso ¿Recuerdas lo que te dije al respecto, Kurt? No, no fue a ti, fue a Barney Barney, ¿recuerdas que estábamos hablando sobre el concepto de reventa y todo eso? Sí, señor ¿Salió como lo esperábamos? Bueno, la verdad es que estoy muy contento por la forma en que resultó la reventa Porque representa un cambio muy grande en nuestra política Y nuestra participación se ha incrementado notablemente ¿Te refieres solo a la reventa, al aspecto de la reventa? Solo a la reventa Miren, el año pasado este sistema resultó ser todo un desastre O un moderno desastre, como quieran llamarlo ¿Cómo podemos llenar el vacío entre el año pasado y este año? Creo que lo más importante del liderazgo, como yo lo veo Es que un líder sea comprensivo con las demás personas Con sus sentimientos, sus emociones, etc. Es algo muy importante, una vez alguien lo mencionó He olvidado cuál era el motivo, pero sus palabras fueron Tenemos que hacer esto exclusivamente en función de negocios Porque no queremos vernos involucrados en las emociones y actitudes de las personas Me dio la impresión en ese momento De que no se pueden separar las dos, que son inseparables Y que cuando solo se considera el aspecto de negocios como una cosa clínica Se está omitiendo el corazón y el alma de lo que mueve a los negocios Porque estamos tratando con sus emociones Y estamos tratando con las cosas que motivan a las personas Y no podemos motivar a un trabajador con solo decirle Mira, vamos a hacerlo Porque es una actitud superficial que carece de sentimientos y comprensión para con otras personas Eso es algo imposible ¿Qué sucede? Se habrá ido de parranda ayer en la noche Hola Hola Ron, habla Bob Tenemos una junta administrativa ahora Recibimos una orden verbal de la firma para seis copias de 70 milímetros anoche Y como tenemos esas dos máquinas descompuestas por un tiempo Queríamos saber si tú crees posible que podamos sacar esas copias antes de Navidad ¿Tú qué crees? No creo que haya ningún problema Bob Ya que tendremos reparado el equipo dentro de una semana más o menos Después necesitaremos un poco de tiempo para hacer pruebas Luego haremos un duplicado negativo del original Y lo amplificaremos a 70 milímetros Ron, habla Wayne ¿Sí? ¿Ya pediste la materia prima que necesitamos? Sí, ya la pedí, Wayne Pero como te había dicho, les tomará de seis a ocho semanas entregarla Ya han pasado dos ¿Cuántas tenemos en existencia? Unos 170 mil pies Si necesitas que te pongamos personal extra ya que tenemos que entregarlo a tiempo Entre el 13 y el 14, dímelo Muy bien señor, yo le avisaré Muchos líderes fracasan por su sentimiento de que deben ser queridos O de que deben ser reconocidos por sí mismos Y su preocupación de que otra persona se lleve el crédito o de que alguien va a debilitar su posición Es una falta de seguridad en sí mismos Y habrá algunas circunstancias a las que sobrevivirán o aún harán un buen papel Pero no creo que los grandes líderes puedan darse ese lujo Creo que deben preocuparse principalmente por las metas a alcanzar Y por motivar a otras personas para que alcancen esas metas Cuando empiezan a preocuparse de si van a ser queridos Entonces empiezan a comprometer la decisión que deben tomar que no siempre es popular Según yo, mi concepto es que el respeto es más importante para el líder que el ser querido Ya que frecuentemente tendrá que hacer cosas que no son populares Y si se preocupa de que a la gente le guste o no Puede comprometer su posición o ir contra sus principios de líder La respuesta al conflicto de liderazgo empieza con la comprensión de que un líder efectivo Se logra poniendo al hombre idóneo en el puesto apropiado No sólo debido a la filosofía administrativa Bien, casi cualquier hombre puede ser un buen líder si es motivado para ser un líder Y se califica técnicamente para ser un líder Porque yo pienso que en una organización, que en toda organización Hay siempre lugar para cualquier persona Y que la mayoría de la gente puede ser efectiva como líder Siempre que se le dé la correcta posición Siempre que su puesto sea el correcto Creo que nuestro problema es de posición Nuestro problema es de asignación O nuestro problema es diseñar el puesto para el individuo Y que le sea beneficioso Nunca en verdad hemos prestado mucha atención al diseño del puesto para el individuo Hemos estado más preocupados con tratar de poner a las personas en los puestos Y pensamos que una vez que estén en estos puestos se quedarán ahí para siempre O que el puesto se quedará ahí para siempre O que el puesto no cambiará De hecho, la realidad es que, desde luego, las posiciones cambian Las situaciones de liderazgo cambian Usted puede tener una buena relación con un supervisor Pero de pronto le cambian ese supervisor O se tiene un cambio en las labores O las asignaciones que se le dan cambian Está constantemente cambiando la dinámica de las situaciones Y el problema de la administración es mantener este balance Esta relación entre el líder y la situación del liderazgo Entre el líder y su personalidad Y las demandas que la situación exige en cada caso Si se puede mantener este equilibrio Se puede hablar de liderazgo efectivo En realidad, lograr este balance no es fácil Para hacerlo, Fiedler ha construido una estructura Llamada el modelo de eventualidad Este modelo nos permite analizar líderes y labores Y ponerlos juntos en una forma en que funcionen De acuerdo con este modelo, hay dos tipos de líderes El primer tipo que Fiedler llama motivados por las relaciones Obtiene una satisfacción muy grande relacionándose con las personas No es de sorprender que sean usualmente muy efectivos En todas las formas de comunicación personal Bien, ¿qué les parece? Sean mis huestes Vamos a sentarnos a discutir este asunto a fondo El segundo tipo de líder es el que es estimulado por el reto de hacer bien un trabajo difícil Es el líder motivado por la tarea Especialmente calificado para motivar a su gente para que efectúe trabajos difíciles Pongamos este negocio en marcha Vamos a realizarlo pase lo que pase Con todo, también existe el justo medio Frecuentemente un líder motivado por la tarea pasará mucho tiempo relacionándose con las personas Y será bueno para eso también Pero lo hace porque considera que relacionarse es necesario para realizar su tarea Aquí está el jefe Hola Hola muchachos Así que se toman dos horas para la hora del café Bueno señor Pero está muy caliente De ahora en adelante procuraremos tomarnos hora y media Ah, bien Y queda el servicio aparte de café No solo café Ah Quería saber si terminaste las películas de 35 milímetros que estaban programadas para hoy Las terminé hace una hora y quince minutos Oh, quince minutos mejor de lo que esperaba Muy bien Gracias Eo Y tú Woody, hoy es jueves ¿Crees que podamos recobrar el tiempo de servicio este fin de semana y llegar al estimado? Estaba pensando en eso Y lo más probable es que sí ¿Y tú crees que puede estar listo para este fin de semana? Quiero decir empacado y listo para ser embarcado el próximo lunes Es lo más probable De modo similar, el líder motivado por las relaciones puede usar muchas técnicas de liderazgo que parecen orientadoras a la tarea Pero para él el comportamiento orientador a la tarea debe utilizarse para mejorar las relaciones entre él y sus colaboradores Mira Ed, te pedí que vinieras porque quisiera que discutiéramos la asamblea que tendremos el próximo viernes Creo que es algo muy importante porque como tú sabes Fred es el presidente Y operará tan autónomo y tan independiente como siempre Y el propósito de que tú estés ahí presente es tratar de percibir lo que está pasando Y prestarle a Fred toda la ayuda que sea necesaria Sí, creo que lo que más me preocupaba de este asunto es lo que discutimos hace dos o tres semanas Sobre el estado de las cosas Nada ha cambiado para afectar la situación de la operación Sobre cómo vamos a manejar las operaciones que Fred aún tiene a su cargo Ya que va a estar trabajando a través de mí Así que por lo pronto simplemente voy a ser un espectador ¿Qué pasa aquí? Ah, tenemos una fiesta Ah, ¿y qué es lo que celebran? No se puede decir ¿Quieres un helado? Sí, un helado Por favor, que sea de fresa Quiero platicar con las muchachas sobre lo que está pasando aquí ¿Mary le ha embarazado otra vez? No, claro que no El otro día vino con su bebé, ¿lo vieron? Sí, sí, está precioso Igualito así Bueno, no es natural, si yo soy muy guapo Ah, lo estoy hablando ¿A qué grupo pertenece entonces un líder? Esto no siempre es obvio Para descubrirlo, Fiedler inventó una prueba en donde se le pide a una persona Que describa al colaborador que menos desee pasado o presente El objetivo de la prueba es ver con los ojos de la mente a la persona con quien menos le gustaría trabajar Con quien menos me gustaría trabajar en cualquier proximidad o en cualquier circunstancia Supongo que sería la persona contraria u opuesta a todas las cosas que me gustan en realidad Una persona que sea muy egoísta, una persona ególatra, una persona, digamos, más interesada en sus metas personales que en el bienestar de sus colegas Una persona que estaría dispuesta a perjudicar a sus compañeros en provecho propio Una persona indigna de confianza Los líderes motivados por las relaciones generalmente describen a su colaborador menos deseado como a alguien indigno de confianza La interpretación de Fiedler es que este tipo de líder disfruta más de su trabajo cuando siente estrechas relaciones personales con sus subordinados Obviamente no se puede depender de un colaborador indigno de confianza en la lucha diaria Sentar las bases, sin emociones, pensar que se es puramente orientador de la tarea No, no me gustaría trabajar con él ni me gustaría que él trabajara con sus colegas, con mis colegas Porque una persona que es de esa naturaleza provoca sospechas y aprensiones en todo el grupo El único atractivo con el Super 8 es su bajo precio y por eso la gente lo usa en lugar del 16 Así que si no logramos revelar el 16 a un precio similar al del Super 8 La gente usará otro tipo de material tal como videotapos, filminas u otra cosa Lo cual a la larga perjudicará nuestro negocio Los líderes motivados por la tarea caracterizan a su colaborador menos deseado como una persona poco inteligente o perezosa Demostrando disfrutar de los retos intelectuales o de trabajo en su empleo Y se desilusionan cuando sus colaboradores no son lo suficientemente inteligentes o lo bastante dedicados para salvar obstáculos A propósito de todo esto y como un ejemplo Recuerdo una anécdota de cuando estaba en la escuela sobre un hombre que quería ser como un río Estar en el lecho y aún así seguir su curso y ser ayudado por dos orillas A todos nos gustaría Pero algunas personas toman ese enfoque muy seriamente Creen merecerlo todo Que un poder superior en verdad les debe la vida Y no se ponen a pensar en lo que ellos le deben a la sociedad Lo que le deben a las otras personas en términos de trabajo, de cumplimiento, de asistencia Y no quieren profundizar Y preguntar qué más pueden hacer antes de irse a casa al final del día Y estas personas Yo siento que Es más difícil trabajar con ellas que con una persona que Se compenetra con su trabajo y quiere contribuir en él Obviamente es importante identificar el estilo del liderazgo Antes de que podamos hacer que el liderazgo concuerde con el trabajo Debemos también analizar las situaciones en que va a trabajar el líder No es fácil Hay una variedad infinita de situaciones de trabajo a las que cualquier líder debe enfrentarse No es fácil Aún así es posible compaginar a los líderes con los puestos Siempre que recordemos que los líderes trabajan mejor en las situaciones que encuentran más desafiantes Y al mismo tiempo menos frustrantes Hacemos feliz a la gente ¡Hacemos feliz a la gente! ¡Hacemos feliz a la gente! Pero aún cuando inicialmente se compagine al líder con su trabajo Este puesto puede sufrir cambios determinantes Algunas veces en un corto periodo de tiempo El puesto en sí puede cambiar Los empleados pueden cambiar Inclusive el estatus del líder en la compañía puede cambiar Medidor de trabajo Camino en construcción Por ejemplo, supongamos que el trabajo empieza con una situación muy difícil de dirigir Entonces los líderes entran a escena Motivados por las relaciones y la tarea El líder de relaciones hace un intento por entrar en acción Hola muchachos Este es un día verdaderamente maravilloso ¿No les parece? Pues la verdad es que no se me ocurre Es el día perfecto para trabajar Para construir una nueva carretera No lo está haciendo muy bien Las relaciones son su especialidad Pero no son en realidad el problema ahora Para un grupo al borde del colapso La única cosa que va a funcionar Es una dirección fuerte y autoritaria Así que el líder de la tarea toma su lugar Ya está bien Han tenido suficiente Levántense flojos Y ahora todos a trabajar Como tiene habilidad en este tipo de dirección Rápidamente se establece como dirigente del grupo de trabajadores Y una relación efectiva entre líder y labor se ha logrado Pero los grupos no están estáticos siempre ¿Por qué no te fijas tanto? Cállate, tú no eres muy listo tampoco Ahora el problema no es solo conservar el ritmo de trabajo Lo que, como hemos visto, el líder de la tarea hizo muy bien ¡Ya basta! Deja de quejarte y ponte a trabajar El problema actual requiere de una solución adecuada A la problemática del obrero que lentamente se ha ido fomentando Así que un líder motivado por las relaciones es más eficaz ¡Me pegó! Ahora yo me encargaré Lo que vamos a hacer es hablar con tranquilidad sobre esto Podemos encontrar una solución Yo no quiero ninguna solución Oigan, esperen, esperen, esperen un momento Tengo una magnífica idea Bruno le pedirá una disculpa a Félix Y Félix le aceptará la disculpa a Bruno ¿Qué les parece? Yo no guardo rincón Te prometo fijarme por dónde camino Todo olvidado Cuidado Así está, mucho mejor Estos son mis obreros Pero eventualmente un líder motivado por las relaciones perderá su efectividad Eso es, muy bien Así me gusta Definitivamente ustedes son los mejores trabajadores que he tenido Esto me recuerda a una anécdota muy graciosa Una vez estábamos construyendo Una vez que el grupo es fácil de dirigir El líder puede perder mucha de su motivación positiva de liderazgo Una carretera en el mar ¿Qué? ¿Qué les ves? ¿Qué? ¿Puedo hablar? Por supuesto ¡A trabajar! ¡Ya basta de holgazanería! ¡Vamos a recuperar el tiempo perdido! Así, una vez más Un líder motivado por la tarea es mejor Alguien que aún tiene la capacidad de dar a las personas La continua motivación que necesitan para hacer bien su trabajo Debido a este factor de constante cambio El mantener un buen liderazgo se vuelve algo muy complicado Hasta ahora hemos visto como líderes diferentes Pueden realizar su labor con o sin efectividad Dependiendo sobre todo de las condiciones de trabajo Así pues, para obtener un liderazgo efectivo Debemos empezar por hacer frecuentes evaluaciones de los líderes De acuerdo con el modelo de eventualidad de Fiedler Y dependiendo de esta información Dividir a los líderes en dos grupos diferentes Los motivados por las relaciones y los motivados por la tarea Luego viene la evaluación de posibles situaciones de trabajo en el liderazgo Hasta que la evaluación correcta para cada líder es encontrada Esta debe ser la que mejor concuerde con sus talentos particulares Y su estilo de liderazgo Lo que debemos considerar es que el líder que se basa en las relaciones Realiza algo muy importante Ya que aprendimos a desenvolvernos a base de relaciones A través de muchos, muchos años No se puede cambiar la forma en que nos relacionamos con la figura de autoridad O la forma en que nos relacionamos como figuras de autoridad En sólo unos pocos días o pocas semanas Este es un factor muy importante Y es mucho más fácil cambiar la organización que cambiar al individuo Me gusta hacer cosas donde pueda sentir Que como resultado Una persona O un grupo haya mejorado Porque yo esté ahí Odiaría pensar que en la vida no hubiera eso O que en los negocios o en la compañía El mundo no estuviera mejor Debido a mi presencia Espero enriquecerlo Porque yo he sido enriquecido Creo que disfrutaría Trabajando en un negocio O en una profesión como La psiquiatría o la psicología Donde se trabaja con la gente Tratar de comprenderla Siempre he tratado de comprender Comprendiendo a las personas Y así me comprendo mejor a mí mismo Y lo disfruto Pude decidirme por un trabajo puramente administrativo Y trabajar de las 8 a las 5 En cualquier profesión O cualquier campo Pero En cualquier compañía O en cualquier puesto Mi naturaleza es tal que Trataría de construir De ayudar a las personas A que se desenvuelvan O trataría de mejorar la situación de la compañía O de las operaciones Desarrollaría nuevos mercados O lo que fuera necesario El desafío que yo encuentro En estas metas Es que se mueven hacia lo que sea que esté adelante Ahí está el desafío El puesto es inmaterial Ya sea que trabaje en un laboratorio fílmico O en una compañía de productos de consumo En ambas haría lo mismo Lo importante son Las metas No la compañía Ni el puesto No la compañía 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 ¡Gracias!